Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos sobre cómo configurar el DHCP sobre un equipo CN Pilot desde el CN Maestro con el equipo PL-E425, como lo mostramos aquí. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro equipo PL-E425, en el cual él va a ser el que nos va a distribuir el DHCP a todos nuestros dispositivos finales que se vayan a conectar a él. Vamos a empezar con la configuración de nuestro equipo desde el CN Maestro. Como podemos ver aquí, nosotros ya estamos logueados en la parte del CN Maestro con nuestra cuenta. En este caso, pues estamos con mi cuenta y vamos a proceder con la configuración, aclarando claro que este dispositivo ya debe de estar previamente configurado. ¿A qué me refiero? Agregado al CN Maestro, creado su SSID para poder estar propagando la señal y ingresado a un grupo. Una vez teniendo la configuración inicial de este dispositivo, pues podemos proceder con la configuración del DHCP. Entonces, para configurar la parte del DHCP, pues nosotros nos podemos ir al apartado de AP Groups en WLANs. Una vez que nos dirigimos aquí, pues nosotros nos dirigimos a la parte de AP Groups. El AP Groups que nosotros tenemos creado, en este caso, es el de Test. Una vez que nosotros estamos aquí adentro, como podemos visualizar, pues tenemos agregado lo que viene siendo nuestro Access Point Wi-Fi. Nosotros nos dirigimos al apartado de Network. Y en el apartado de Network, nosotros podemos visualizar que tenemos la parte de puertos Ethernet, donde tenemos la VLAN 1, tenemos el puerto Ethernet 1 y está como Access Single VLAN. Ahora, una de las partes importantes que tenemos que empezar a configurar es crear lo que viene siendo una VLAN. O bueno, no crear, sino agregar una VLAN para nosotros poder identificar que ese va a ser el Gateway o el identificador que nos va a ayudar a poder asignar la parte del DHCP y podérsela asignar al SCID. Ahora, en este caso, pues nosotros tenemos lo que es nuestra VLAN nativa, que es la 1. Tenemos este VLAN 2, VLAN 3, que son las pruebas que se han realizado. En este caso, pues solamente aparecería la VLAN 1 y bueno, vamos a agregar la siguiente VLAN para la prueba. Tenemos la VLAN 4, ese es el ID que se le va a poner. En este caso, vamos a ponerle una IP estática. Este va a ser el de File Gateway, que nos va a ayudar como identificador. En este caso, vamos a utilizar la 192.168.4.1 y la máscara va a ser triple 255 y vamos a habilitar lo que viene siendo el NAT. Una vez terminando esto, vamos a darle en Agregar. Como pueden visualizar, pues ya tenemos agregada lo que viene siendo la VLAN número 4 y este tenemos su IP, que es la 192.168.4.1. Ahora, una vez creado esto, nos dirigimos a crear el DHCP Pool. Como pueden visualizar, pues aquí tenemos diferentes DHCP Pool y vamos a crear uno específicamente para poder tener comunicación con la VLAN 4. y empezar a entregar un DHCP con el segmento 4. Ahora, vamos a ponerle un identificador, un nombre. En este caso, vamos a nombrarlo con el DHCP Pool número 3. Aquí va a ser el rango de direcciones IP que va a empezar a asignar. En este caso, yo quiero poner que empiece a asignar a partir de la 4.100 y finalice en la 192.168.4.200. Ahora, en el apartado de Default Gateway o Default Router, como ustedes lo visualizan, vamos a poner la IP que se le fue asignada a la VLAN creada anteriormente, que en este caso sería la 192.168.4.1. Se asignan los DNS, en este caso vamos a utilizar los de Google, que son los 8.8.8.8 y el secundario, que es el 8.8.4.4. En Network vamos a agregar la red total, que involucra todo el direccionamiento IP de este segmento de red, que en este caso sería la 192.168.4.0 y la máscara sería la 2.255.0. Esto sería lo primordial que se tendría que llegar a configurar en el DHCP para poder empezar a repartir lo que vendría siendo en este segmento. Una vez creado, lo agregamos y listo. Tenemos el DHCP Pool creado con nuestro ID y tenemos el rango de direcciones IPs y tenemos el Default Router con la dirección IP de nuestra VLAN creada aquí arriba. Ok, una vez teniendo esto, ¿qué es lo que continúa? Bueno, nos podemos regresar aquí a AP Groups en WLAN. Permítanme un momento, vamos a aplicar esto, guardar lo que viene siendo la configuración. Como podemos ver, fue aplicada correctamente. Ahora, nos devolvemos a AP Groups en WLANs y vamos a seleccionar el apartado de WLAN. Una vez que seleccionemos aquí, vamos a seleccionar lo que viene siendo el grupo que estamos utilizando. En este caso, pues es el grupo test. Ahora, en el grupo test, lo que vamos a hacer es de que le vamos a indicar que pertenezca en la VLAN 4, que fue la VLAN que creamos. Y pues aquí, pues ya ustedes, como conocen, ya está preconfigurado o configurado la parte de Wi-Fi, por lo cual nosotros tenemos el SSID Test, le hemos deshabilitado la obsunción Mesh, le asignamos una VLAN, le asignamos una encriptación, una seguridad, que va a ser WPA2, y le asignamos lo que viene siendo una contraseña. Ahora lo guardamos. Aplicamos cambio y fue aplicado correctamente. Ahora tenemos que esperar a que cargue las configuraciones en nuestro dispositivo para ver cómo empieza a repartir DHCP en el segmento 4. Bueno, ahora vamos a mostrar la conectividad con lo que viene siendo el dispositivo. Nosotros tenemos nuestro SSID Test. Nos conectamos a él. Nos conectamos. Nos vamos a gestión. Ver más. Y como pueden visualizar en lo que viene siendo esta parte de aquí abajo, tenemos la 192.168.4.100. Por lo cual, esto nos indica que nuestro dispositivo está brindando DHCP en el segmento 0.4.7. Como le indicamos nosotros, que empezará a asignar a partir de la 100 hacia la 200. Y como podemos también visualizar, la dirección IP que está adquiriendo nuestro equipo es la 192.168.34.103. Esta dirección es la que le está entregando nuestro router a nuestro access point y como nosotros configuramos en esta parte, podemos visualizar que está empezando a entregar a partir de la 100 hacia la 200. Y pues esto sería todo con respecto a la configuración del DHCP desde el CN Maestro con los equipos CN Pilot de Cambium Network. Muchas gracias. Muchas gracias.